Amigos míos, ¿cómo están? ¿Están muy bien, no? Bueno, vamos a, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un saludo a toda esta gente maravillosa que me sigue y gente maravillosa porque, yo lo digo, no es que me estoy haciendo, yo soy maravillosa, yo soy humana y si lo soy, es lo único que voy a traer. Amén. Amigos míos, gracias por seguirme, gracias por esa generosidad y esa confianza que depositan en mí. Sí, yo os agradezco infinitamente a todos mis seguidores y a toda esa gente y lo repito, maravillosa, que tenéis un corazón primordial. Bueno, mire, no tiene que ser que, vamos a hacer un ritual de prosperidad. Yo tengo la mano un poquito sucia porque hoy he hecho una velita para la prosperidad, pero no pasa nada, esto no es que hay que hacerlo, no es el enfoque, la vela. Aquí tengo mi piedra de imán preparada, por ejemplo, siempre la tengo preparada, no es el objetivo del imán, el objetivo del imán es, pero sí tengo una mesita siempre preparada para la prosperidad. Yo hago un altar en mi casa que es para la prosperidad, que esté al norte o al oeste. Es importante para activar la prosperidad. Hay algo, fantásticamente, cuando usted hace muchos rituales, porque es muy importante, esta es la palabra mía en los videos, muy importante, el maíz. El maíz, el maíz, en tiempos remotos y antiguos, ha sido la planta de la prosperidad. Entonces, es el maíz, lo llevan todos los orichas, para la gente que lleva religión yoruba, casi todos los orichas comen maíz y la harina de maíz, casi todos, no hay uno que no agradezca el maíz. Y se le pone de actimú y de obras. También el maíz es una planta que, aunque usted crea en santos, en ángeles, también se le pueden poner a los santitos. Y si no tienen a quién ponérselo, no pasa nada. El maíz tampoco hay quien buscarlo, pero si no tiene ningún Dios, si no tiene ninguna, dedíqueselo al Dios de la prosperidad. Yo siempre cojo, como siempre, ustedes lo ven en otros videos, una latita que esté de mermelada, de piña, de fruta, que sea de almíbar. Siempre cojo una latita. Yo sé que es un poco raro y no tiene buena vista, pero a mí me gusta trabajar mucho con lo natural. ¿Por qué? Porque la fruta de la piña, una lata de metal, una lata de metal, a ver, a ver cómo yo digo, yo la pongo con papel de este de embocadillo, y si no puede ser plateado dorado. Y entonces, ¿qué hago? Miren, aquí ustedes ven este maíz. Según prospera este maíz, prospero yo. ¿Veis? Ustedes van a coger y van a humedecer el maíz. Lo van a poner debajo del grifo. Mírenlo aquí, la mazorca de maíz, vais a cogerla debajo del grifo. Y la vais a llenar de agua. Y la tenéis que tener metida en un recipiente abundante con agua que lo tape un día entero, dos días o tres, para que ella se vaya remojando. Después, es importante ponerlo en un cuenco que no sea más grande. Este le queda grande. Yo lo voy a poner un cuenco que sea más cerrado que este vaso. Es decir, que quede así. ¿Veis? Bien atrapadito el maíz, para que vaya creciendo las raíces. Normalmente le pongo abajo un poquito de agua. Este, como tiene esta espiguita, para que crezcan boca arriba, vamos a suponer que es así. ¿Veis? Y todos los días la tenéis que ir humedeciendo. La sacan, piden permiso. Al Dios de la prosperidad, la siguen mojando y la vuelven a poner. Porque si no la mojan arriba, solamente le va a funcionar, le va a crecer la parte de abajo. Y la de arriba se queda intacta. Entonces, no... A ver, no funciona bien. También la pueden cortar, que eso lo he dicho en otros canales, a la mitad. Y pueden hacer y ponerle un plato. Pero a mí me gusta así. Tienes que conseguir un vaso de tubo. El vaso de tubo va a llegar hasta aquí. Eso va a permitir de que crezca el maíz como aquí. ¿Veis? Yo, por ejemplo, le tengo incienso de la prosperidad. Incienso imán. Y digo estas palabras. ¿Veis? ¿Cuánto tener el maíz? ¿Cuántos días? Da igual cuántos días hasta que le dure, hasta que siempre esté bonito. Irle sacando y echarle agua. Si no lo quieres sacar, le echan agua por arriba y lo ponen debajo del grifo y le van echando agua para que se vaya humedeciendo. Si no le crece, porque su prosperidad va muy mal. No hay que ponerle dinero ni nada. ¿Cuántos días hasta que te dure el maíz? Hasta que esté lindo. Cuando esté feo, el maíz te lo va a decir. Pero es importante que tú vayas alimentando y cada vez que lo vaya tocando digas, ¿cómo se llama? Decreto de la abundancia. Como, por ejemplo, a mí me gustan todo. Todo lo que yo, todo lo que trataré conmigo, todo lo que tratan conmigo reciben bienestar y están agradecidos. Yo soy un imán de prosperidad para atraer hacia mí los mejores clientes. Todos quieren estar cerca de mí, de mí, perdón, porque mi vibración es abundante y se transmite. Mis clientes reciben bienestar, paz y seguridad. Las soluciones aparecen siempre. No me preocupan. ¿Ves? Son cosas, decretos que ustedes tienen que ir buscando. ¿Cuál es el decreto que pegan con usted? Y es bueno orar. La oración es muy importante en el ser humano. No hay ninguna oración, ningún ritual que no tenga una bendita oración. A veces ya cuando usted trabaja mucho el campo espiritual, llega el momento que usted va prosperando. Pero si lo trabaja hoy y mañana no y pasado no, usted tiene que ser perseverante para que le atraiga la prosperidad. Es muy importante encenderle una velita lo mismo que blanca, que dorada, roja no. Yo siempre digo que el rojo me quema mucho el dinero. Aparte que lo tengo quitado. El rojo me quema mucho el dinero. Hay gente que utiliza cartera roja y la cartera roja le quema el dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va rápido. A mí me gustan mucho las carteras doradas, grises, que son doradas, grises, plateadas, que atraen mucho el dinero. Tengo decreto dentro de la cartera y ahí lo tengo. Bueno, ya otro ritual le voy a mostrar sobre el monedero un poquito más adelante. Si es que no me copian antes, vamos, porque esto no es fácil, este mundo no es fácil, pero bueno, no pasa nada. Hay un señor que decía, hay un chico, un japonés que dice que es mejor que te copien porque eso quiere decir de que emites algún tipo de energía positiva y tus energías van creciendo. Yo doy rituales porque, y doy conocimiento a la gente porque la gente, las personas van creciendo espiritualmente y también yo, mis guías espirituales también lo hacen. Vamos a hacer una oración. Agradecimiento a los amigos de la prosperidad universal. Gracias, señor, por venir a mí, fortaleciendo, fortaleciéndome en todos mis asuntos. Doy gracias a los amorosos ángeles y seres de luz por conectar, vibrar aquí y ahora en abundancia conmigo. Gracias porque recibo ahora a los mejores clientes que me hacen prosperar. Vivo en opulencia de dinero y bienes. Recibo de todas partes bajo la gracia de manera perfecta para mi bien y el de toda la humanidad. Amén. Quiero dar la gracia a todos los amigos de la prosperidad universal por estar por esta oportunidad para activar juntos el éxito y la prosperidad. La ejercitación de estas afirmaciones poderosas que el código sagrado bendecirá sus vidas así como bendice las mías. Amén. Muchísimas gracias. Esta es una oración no solamente para mí sino para muchísima gente para que cuando escuchen esta voz mi voz con esta oración le llegue mucha suerte y muchas buenas y maravillosas cosas que se esperan. Usted por favor sea una persona alegre. El ser humano tiene derecho a sentirse mal a llorar a vibrar y a sentirse angustiado. Llore un poquito no pasa nada. Llore un poquito pero no se pase el día llorando ni la semana llorando. Encienda la radio póngase esa musiquita tú viste la radio esos tiempos antiguos que existían porque cuando yo hablo la gente piensa que yo tengo 60 años yo solamente tengo 46 años pero yo viví con gente mayor entonces aprendí muchas cosas y eso me alimentó en mi vida futura porque lo que tú aprendes con gente mayor te ayudan a ir adelante también y póngase esa musiquita ¿se acuerdan esa música que ponían esas novelas? Póngase a ver una novelita que es linda póngase una musiquita de su país que le guste y usted baile aunque sea con la escoba y usted verá que el chip le cambia y empiezan a ver soluciones busque el perdón por favor perdónese a usted mírese en el espejo porque el espejo es nuestro reflejo tú le dices tú que estás ahí tú sí a ti mismo perdóname yo te pido perdón por todas las cosas consciente e inconsciente que he hecho y que me han hecho pido perdón para todos mis enemigos y todos mis amigos inconscientes e inconsciente pido perdón a usted para que me perdone a mí y a todos los míos ves cuando usted dice eso se está liberando usted y está liberando a los demás y a quién le gusta eso al que está allá arriba y ese que está allá arriba que es la fuente energética universal que es el más poderoso cuando ve que usted proclama amor viene en su búsqueda y viene a darle la abundancia que usted necesita por eso es importante abrir los brazos y decir señor tú que eres el más poderoso aquí estoy esperando aquí estoy esperando el bien que a mí me pertenece estoy por ejemplo si usted está en dificultad tengo dificultad no tengo solución en mis problemas dependiendo de qué problema sea yo lo dejo todo en tus manos para que usted sea la voluntad de usted vale cuando usted tenga un problema déjelo todo en las manos del señor dios todopoderoso para que él se encargue de esos problemas pero eso no quiere decir que se va a encargar de todo porque imagínate cuánta gente él no tiene que auxiliar pero claro él es grande él va a auxiliar a todo el mundo ok él va a auxiliar a todo el mundo aleluya él va a auxiliar a todos el que le pide pero a ver algunos van a tener más suerte más rápido y otros más lento porque esto es así ustedes no saben la frase esa que dice mira esa es malísima esa es envidiosa y joder y está mejor que yo y no le pasa nada tú que sabes adentro de su casa el sufrimiento que está pasando déjala no te preocupes por el enemigo elimínalo de tu vida no pienses en tu enemigo no pienses que te tienen envidia di yo valgo y yo me valoro y yo voy hacia adelante pero olvídese de sus enemigos si usted se acuerda de sus enemigos cada día y de lo mal que le ha pasado siempre tendrá energía negativa y no va a ir adelante si usted tiene atraso mental no va a ir adelante usted tiene que ser positivo apartar todas las personas que le han hecho mal en su vida si ángela le hizo mal no se acuerde de ángela olvídese de ángela porque entre más usted se acuerde de ella pues peor será entonces usted lo que tiene que decir señor yo en nombre de mi guía espiritual y en nombre de mi ángel de guarda y en nombre tuyo que eres el poderoso yo perdono a fulana de tal que me hizo mal yo la perdono en nombre de Dios cuando usted está perdonando se está liberando su vida va cambiando señores la oración es muy importante fíjense que hay que sentarse en la boda espiritual a orar orar aunque sea una vez al mes porque no tienen tiempo porque no tienen día porque trabajan todo el día llegan cansados aunque sea una vez al mes oren siéntense y oren un poquito es importante la oración sana el alma como dice la biblia pide y se te dará no quiero enfocarme en el tema religioso porque que todos somos religiosos todos los pecadores somos hijos de Dios porque yo mencioné mi Dios que se llama Olof y usted lo diga Dios y aquel le diga Jehová todos son lo mismo no quiero enfocarme en una religión quiero enfocarme en pedir y pedir oración en pedir cuando ustedes pongan algo pidan de una oración da igual cual sea pongan su intención que salga del estómago que salga de su corazón esa intención y ustedes verán que ustedes llegan hasta donde tienen que llegar eso es que si usted nació así se va a seguir así no es el deseo que usted no tiene pero el deseo que tiene otro de ir adelante porque hay quien quien limpia piso y de un momento a otro le llegó una noticia oye sabes que te llegó el préstamo wow y en que empleaste el préstamo cogiste y te fuiste a viajar no el préstamo es para resolver situaciones el dinero circula el dinero hay que hacerlo circular hay que emplearlo no en tontería aproveche y sáquele partido compre perfume véndalo el dinero hay que invertirlo en algo crea crea algo si es que nosotros estamos preparados para eso Dios no dio ese poder para crear nosotros mismos nosotros no dieron ese poder en la tierra miren los científicos como van a la luna quien se iba a pensar que iba a ir un cohete a la luna para que se rían un poquito quien iba a pensar los coches antes sentía las carretillas entonces el ser humano tiene el poder de crear invierta su dinero en algo para que pueda crear para que pueda invertir y pueda tener más prosperidad si no se va a quedar estancada porque el que pide deuda y es para pagar otra deuda no está haciendo nada se está endeudando y cuando se endeuda no sabe cómo pagarla porque si lo pidió es porque no tiene entonces pues eso y los problemas no dejen que los problemas se ensañen con ustedes oren dir Señor ayúdame a superar este problema las dificultades hay una persona que me llamó por teléfono y me dice Luz tú también has pasado cosas difíciles y Dios yo le digo yo soy humana yo soy medium pero soy humana yo no soy un robot medium soy humana tengo derecho a sufrir porque del sufrimiento aprendemos a evolucionar aprendemos a experiencias positivas lo negativo dígoles yo si yo he sufrido porque soy parte de la fuente universal que es Olofi que es el Dios Todopoderoso llámele usted como llame si nosotros nos toca sufrir pero también nos toca superar ese sufrimiento y también nos toca aprender las experiencias de ese sufrimiento hay quien la deja su marido o hay vamos a poner un ejemplo hay quien la dejan en la calle y le dan una herencia y se quedó sin nada o no tiene trabajo y no tiene nadie y está llorando no aprenda de ese sufrimiento o hay quien la dejó su marido y está sufriendo eso es normal que usted sufra usted levántese y diga bueno si yo tengo que sufrir voy a sufrir pero yo lo admito yo lo admito que la que cometió el error fui yo si usted lo cometió no se eche culpa ninguna yo lo admito que cometí el error y si no lo cometiste tú diga señor yo perdono a fulana y me perdono a mí y cuando usted dice eso se está liberando y le van a llegar cosas preciosas en su vida créame que es así porque yo oro cada día yo oro no solamente para mí sino por vosotros que estáis ahí estas oraciones que yo he puesto para ustedes que son mis amigos universales son ustedes y estas oraciones que a mucha gente no le gusta que me da igual pero a otros sí le gustan más a muchos que a pocos pero este mensaje va para ellos para esas personas que se sienten mal y no saben cómo llegar adelante no ambicione lo de los demás trate de buscar su propio camino con prosperidad crea buenas amistades es bueno llevarse con todo el mundo no desee mal para nadie porque cuando usted desea mal el de usted viene en camino no es que le mira ojalá esta cuando usted diga ojalá este ojalá esta el tuyo viene en camino después dice ay dios mío cómo le pasó esto a fulano porque yo no me lo verezco no pero usted qué hizo le faltó respeto a su hijo le pegó a un vecino por ejemplo o le hizo algo a alguien ves entonces nuestro nuestro mal está ahí está ahí garantizado por eso es bueno pedir perdón a esa persona que no hace mal y no pensar en ella no piensen en esa persona nos vale la pena evadenla y si es cuando se chocan con el enemigo díganle adiós o pasen por la otra acera es importante orar hacer oraciones hacer afirmaciones de la ley de atracción la gente que no lo sabe agradecer al universo por todas las cosas eso yo lo digo y ustedes piensan que son palabras no son palabras háganlo y ustedes se acordarán de mí cuando no se sienta que están evolucionando que su negocio se tranque que no hay evolución pónganlo en manos de dios en ese momento señor yo pongo este problema en mano tuyo para que sea tu voluntad y no la mía cuando el señor tú le das ese poder él dice wow se ha comunicado conmigo ves porque te está comunicando con la fuente mayor pero eso no quiere decir que no haga un ritual porque aquí en las tierras nos mandaron salva ese quien pueda y usted se tiene que salvar usted tiene que buscar de aquí que llegue el mensaje pero usted ya dejó en las manos de dios usted se dejó eso en el camino y ese camino está llegando vale entonces ya usted lo dejó ahí pero por otra parte está poniendo su mazorquita de maíz porque esto es una forma natural de hacer las cosas y el maíz representa la prosperidad representa el crecimiento veis usted no está haciendo nada malo solamente está creando en su pensamiento en su subconsciente de que quiere prosperar ya sea poniendo un maíz ya sea poniendo una vela dorada ya sea poniendo una moneda ya haciendo cualquier tipo de ritual que le llegue buena vibración porque el ritual tiene que vibrar te tiene que llegar cuando usted mire un video que le llega es porque a usted a usted que está ahí lo necesita hágalo escuche que para eso somos los guías espirituales de luz para mandarle un mensaje al mundo muchísimas gracias por estar ahí gente maravillosa vamos a ver